Galileo Galilei, astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Mejoró el telescopio, lo que le permitió hacer una gran variedad de observaciones astronómicas. Elaboró la primera ley del movimiento conocida hoy como Ley de la Inercia. De un apoyo determinante a la revolución de Copérnico con su teoría heliocéntrica. Una ruptura de las teorías asentadas de la física aristotélica.